Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí una mañana más. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que yo creo que deberíamos haber hecho hace tiempo porque nos gusta mucho hablar del tema de la conservación y hoy vamos a adentrarnos un poquito más, ya veréis. Vamos a hablar de la conservación de las especies y de cómo el no conservarlas ha llevado a las extinciones forzadas. Le he titulado Extinciones Forzadas 1 porque hay tantos animales o tantos casos de organismos que han llegado a la extinción. Por razones antropogénicas, o sea, por nuestras razones porque nosotros los hemos forzado a eso que me da para hablar mucho de este tema así que ya lo veréis en siguientes días. Bueno, pues empezamos hablando de nosotros. Nosotros, el Homo sapiens sapiens, lleva en la Tierra unos 80.000 años y desde que nosotros entramos en este juego, en el juego de vamos a jugar todas las especies, bueno, pues nosotros hemos contribuido a la desaparición de muchos animales y muchos organismos. Antes de nosotros, es cierto que había procesos de extinción masivos, por ejemplo, cuando desaparecieron los dinosaurios o durante otras épocas de la Tierra en la que todavía la atmósfera no estaba perfectamente configurada o hubo algunos asteroides que impactaron contra la superficie de la Tierra. Bueno, eran causas naturales, vamos a dejarlo ahí. Pero desde que nosotros entramos en el juego, las cosas han cambiado y vamos a ver cómo. Bueno, os voy a contar tres casos. Vamos a empezar por el primero, que es la paloma migratoria. Este pajarín que se llama Ectopistes migratorius, bueno, pues se llamaba en realidad porque ya no existe, tenía un nombre común como la paloma migratoria o la paloma de Carolina o paloma mensajera. Durante la época en la que vivía, llegó a ser un ave muy abundante, de las más abundantes que existían y durante el tiempo que vamos a narrar, en 100 años, pasó de ser el ave más abundante de Norteamérica a totalmente extinguirse. Fijaros que aquí tenemos un huevo y un animal que está disecado, se encuentran depositados en uno de los museos de Estados Unidos, se cazaron de forma tan masiva y tan agresiva que desaparecieron. Eran muy abundantes, se utilizaban para muchas cosas. Se utilizaba su grasa para elaborar algunos alimentos, se recolectaban las plumas para diferentes, por ejemplo, para el relleno de cubiertas, para algunas almohadas, para algunos cojines y se comía su carne. Sobre todo, las poblaciones con menos recursos utilizaban la paloma como un alimento extra de proteínas y con buen contenido nutricional. Pero de hacer esa caza tan exhaustiva y además destruir también los bosques donde vivía esta especie, se llevó a la extinción directamente. Se redujo la población y se llevó a la extinción. Y al desaparecer esta paloma, los parásitos que vivían con ella, que eran columbícola extintus y campanoletes defectos, estos dos parásitos también presuntamente desaparecieron. Lo que pasa es que años después, algunos investigadores los encontraron de nuevo habitando otros cuerpos de otros animales parecidos, por ejemplo, una tórtola, una paloma común. Entonces, el hecho de que desaparezca una especie a veces trae consecuencias. Consecuencias para el hábitat donde vive, para los depredadores y también para las presas. Porque, por ejemplo, si hace un control de presas, ese animal al desaparecer, esa presa va a multiplicarse e incrementar su población. Otro caso que os quiero contar es este, que es la moa. La moa de Nueva Zelanda, porque pertenecen al grupo de los didornis. Es un grupo de aves que son no voladoras, que vivían en la zona de Nueva Zelanda. Llegó a haber hasta 10 especies diferentes. Y todas estas aves, que se parecen un poquito a las avestruces, están realmente emparentadas con todos estos animales. Con los tinamúes de Sudamérica, con los kiwis que viven también en Australia, y también los casuarios y los amúes. Estos dos últimos, la verdad, que son muy poco frecuentes y apenas se oye hablar de ellos. Pero este ave tan grande, la moa, estaba emparentada con ellos. Bueno, llegaban a medir hasta 3 metros de altura y pesaban 250 kilos. Una barbaridad. Vamos, era un ave muy, muy, muy grande. Pues se extinguieron ya hace más de 500 años. Y las causas son muy parecidas a las causas que han ocurrido en las extensiones actuales, que son el exceso de caza y además por los depredadores introducidos al ser humano al habitar algunas zonas nuevas, pues se llevaron consigo algunos animales que estaban domesticados y esos animales domesticados acabaron con esta especie. Para que veáis que a veces no solo nosotros, no indirectamente nosotros causamos esa extinción. Y ya para acabar el último caso, os quería contar el caso del sapo dorado, Incilus periglenis. Este es un sapo que vivía en los bosques de Costa Rica y se dio en 1987, se dio la primera señal, los investigadores que lo estudiaban detectaron que la población de este sapo era muy pequeña y le dijeron a la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza que estaba en peligro. ¿Y qué pasó? Pues que como no se tomaron medidas y ni se realizaron las medidas necesarias, pues en el año 2004 se catalogó como extinta. Es cierto que los anfibios son de los organismos más vulnerables a los cambios porque ellos viven en zonas muy concretas. Su hábitat es muy concreto, que viven en zonas donde hay agua. En este caso, esta especie de sapo dorado vivía en este bosque nuboso en el que la niebla es quien está aportando agua al ecosistema. Y el agua llega en forma de pequeñas gotitas. Esas gotitas se depositan en las hojas y por ejemplo el sapo solo con ese agua de las hojas era capaz de vivir y de reproducirse. Pero con el aumento global de temperatura del planeta, cada vez el fenómeno de niebla que llegaba a este bosque es menor, con lo cual cada vez había menos agua disponible, con lo cual al haber esa temperatura tan alta, no había el agua para este sapo, con lo cual desaparecieron. Hay otras teorías que dicen que también pudo haber sido un hongo o algunas enfermedades no detectadas. Pero bueno, por ahora son teorías. Pero se considera que la causa sobre todo es la subida de temperatura. Con lo cual veis que hay un montón de factores diferentes, pero la causa, el hilo conductor de todos ellos somos nosotros. Nosotros tenemos en nuestras manos la responsabilidad de proteger a algunas de estas especies para no llevarnos las manos a la cabeza dentro de unos años y decir, pero ¿qué he hecho yo? Así que ya os contaré más adelante en otra sesión. Hablaremos de otras extinciones también muy importantes. Por hoy vamos a acabar y quería agradeceros como siempre vuestra atención y estas páginas que he consultado para montar esta presentación. Así que muchas gracias a vosotros y hasta pronto. ¡Adiós!